El ex vicepresidente Amado Boudou salió este miércoles del penal de Ezeiza tras ser excarcelado por el Tribunal Oral Federal 4 y aseguró que seguirán defendiendo su inocencia. Voy a seguir defendiendo mi inocencia. En un fallo de 400 páginas trataron de escribir lo inescribible, expresó Boudou, en diálogo con la prensa al salir de la cárcel. No podemos estar felices porque hay muchos compañeros que están detenidos sin causa. En Argentina hay presos políticos y hay un abuso de la prisión preventiva, remarcó. Durante la mañana del miércoles hubo inconvenientes para depositar el millón de pesos que se le fijó como caución para que el exfuncionario obtenga la libertad, pero el depósito se terminó haciendo en efectivo a través de una sede bancaria. Este martes el Tribunal Oral Federal 4 resolvió liberar a Boudou, detenido por la causa Chicone, por el que había sido condenado en agosto a cinco años y diez meses de prisión, acusado de haberse quedado con la calcográfica a través de testaferros. El exvicepresidente recuperó su libertad por los votos de las juezas María Gabriela López Iñiguez y Adriana Pagliotti, quienes entendieron que le corresponde la excarcelación porque la condena en su contra no está firme, ni pone en riesgo el caso Chicone II. El presidente del Tribunal, Néstor Costabel, votó en dirección contraria a la de sus colegas y a la opinión del fiscal Marcel Colombo, al rechazar el pedido de excarcelarlo. Los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, habían pedido la liberación de su defendido, luego de que el viernes último el juez federal Ariel Lijo dictó nuevos procesamientos en el tramo de la causa que aún no fue elevado a juicio, conocido como Chicone II. Hay paréntesis que cierra, pero sin prisiones preventivas. Boudou había quedado detenido el 7 de agosto, día en el que lo condenaron, porque el tribunal que lo juzgó entendió que, de esperar en libertad que el fallo quede firme, podía poner en riesgo la parte de la investigación que todavía estaba en manos del hijo y que alcanzaba a los ahora procesados. Ricardo Echegaray, extitular de la FIP, Katia Daura, extitular de la Casa de la Moneda, y Jorge Brito, Banco Macro, le también ordenaron excarcelar a Amado Boudou por la compra de Chicone al votar en favor de la liberación de Boudou. Hasta tanto quede firme su condena, las juezas López Iñiguez y Paliotti sostuvieron, en nuestro estado de derecho rige el principio de permanencia en libertad durante la sustanciación de todo proceso penal, incluyendo, claro está, las etapas recursivas. A pesar de votar por su libertad, López Iñiguez y Paliotti también sostuvieron que era oportuno adoptar medidas menos lesivas para asegurar los fines del proceso judicial y votaron por colocarle una tobillera electrónica con GPS, retenerle el pasaporte, prohibirle emitir uno nuevo y negarle la posibilidad de salir del país. La colocación de tobillera con GPS tendrá por objetivo garantizar que el exfuncionario no se aleje más de 100 kilómetros a la redonda de donde fije su punto de residencia. Además deberá presentarse ante el TOF 4 una vez cada 15 días. ¡Suscríbete al canal!